Yo tengo un marido más antiguo que mi nuez Todo lo que no le hace piso de perder Y como hay de su sonar, no traerle mi placer Y de esta manera él me suele aprender Quítame, por favor, se lo pido Quítame, ya no puedes seguir Con mi tierra, piensa en tu marido Ante Dios y el registro de ti Quítame, mira bien lo que haces Quítame, quítame Ay, dame un beso y abajo en la casa Quítame, quítame un beso y abajo en la casa Quítame, por favor, se lo pido Quítame, mira bien lo que haces Quítame, quítame, quítame Quítame, 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 quítame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!